Gracias, presidenta. Este último 25 de marzo la Junta autorizó una cacería colectiva al jabalí fuera de época de caza de forma excepcional en la Reserva Regional de Fuentes Carrionas. ¿En qué se ha fundamentado la Dirección General de Medio Natural para considerarlo como tal y autorizar esta cacería? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señoría, la citada cacería colectiva fue autorizada por una resolución de la Dirección General de Medio Natural de 7 de marzo de 2017 como una medida de control poblacional del jabalí por daños y perjuicios que hacía a los cultivos. Una petición que había de los Juntos Vecinales y forma parte de la gestión responsable de la fauna salvaje de Castilla y León conforme al decreto que la regula. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor López Prieto. Gracias, presidenta. Bueno, pues agradezco la concreción en la respuesta al señor consejero, porque tanto la ley de caza como el desarrollo reglamentario prevén autorizaciones excepcionales de caza a los periodos de veda señalados anualmente. Y nosotros nos preguntamos por esta consideración para incluirla en la excepción, pero también nos interesaría saber si existen informes previos para autorizar esta cacería en un terreno público. Porque, como usted ha dicho, por las excepciones deben estar fundamentadas. Públicamente ya se ha dicho que se ha justificado como un control poblacional acogido por los daños de los jabalíes en los prados y por las consecuencias del alimento para el ganado. Pero a nosotros nos gustaría saber si han cuantificado con exactitud estos daños en superficie y en valor previamente. Y preguntamos por esos informes previos que reflejen esos daños producidos en el parque natural. Sobre todo porque es difícil comprender cómo se puede haber producido cuantiosos daños en una zona de montaña sin agricultura, con suficientes terrenos de pasto para la ganadería. Es decir, no existen cultivos de cereal ni de ningún otro tipo. Es más, en los cinco meses de temporada de caza no se ha realizado ni una sola cacería en esta zona porque no ha habido ningún interés cinegético. Podemos decir que puede haber una mala planificación por parte de la dirección del parque. Por lo tanto, a nuestro entender, estos supuestos daños son minúsculos en comparación con la respuesta que se ha dado. Es decir, estamos hablando de, en plena época de veda, en unas fechas que son las más críticas del año, fechas porque muchas especies están finalizando su periodo de gestación. Incluso las crías de los osos pardos apenas tienen un par de meses de vida. Y, por lo tanto, nos gustaría que explicara un poco más todo esto en su segunda intervención. No le vamos a pedir una valoración legal porque sabemos que ya se pidió una suspensión cautelar por parte de la Fiscalía, que no prosperó. Y va a ser el contencioso administrativo quien falle en base a un hecho consumado ya. Nosotros les pedimos que nos explique la propuesta, en su propuesta, la valoración de los daños. Y, por lo tanto, si hay informes previos para la autorización de esta carcería y si considera que ha habido una mala planificación por parte de la Dirección de la Reserva del Parque de Fuentes Carrionas o del propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, al excluir esta zona de la época de caza. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero del Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo mucho gusto de trasladarle la información que usted pide. Mire, el estado de conservación favorable de una especie salvaje es un concepto que es un concepto técnico, jurídico y técnico-conservacionista. En una especie salvaje susceptible de aprovechamiento cinegético tiene que estar regulado. Está regulado concretamente un decreto. Hay un decreto de la Junta de Castilla y León, un decreto el 32 barra 2015 de 30 de abril que se titula por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fábula salvaje. En ese decreto, los artículos 17 y 19 regula el control poblacional como una forma de gestión de esa especie sin que yo suponga y nunca debe suponer y puede suponer el que no se mantenga en un estado de conservación favorable. Pero, mire, conociendo la realidad social de nuestro medio rural, no sé si sabrá usted que hay una superpoblación importantísima de fauna salvaje, especialmente de jabalí. Usted pregunte en cualquier lugar del medio rural y, precisamente, las quejas a la dirección general y las quejas a la consejería es que no se hacen suficientes controles poblacionales porque hay mucho jabalí que invade las carreteras, que invade los cultivos. Aquí lo que había eran dos peticiones de los municipios, de las entidades menores de Lores y Levanza, uno de diciembre de 2016 y otro de febrero de 2017, que ponían de manifiesto que entre marzo y abril sufrían muchos daños en sus pastos cuando reverdecían esos pastos y, por tanto, un momento clave para esos pastos para ser aprovechadas por la ganadería. Nosotros comprobamos esos datos. La dirección general comprobó a través de las estadísticas y de los informes de los celadores de medio ambiente adscritos a la Reserva Regional de Caza que, efectivamente, entre esos meses de marzo y abril de los dos años, del año anterior y de este año, había 38 expedientes de daños con una cuantía de más de 25.000 euros de daños. Por lo tanto, comprobado la existencia del hecho causante y del presupuesto establecido en el decreto, se recabaron tres informes que están en el expediente. Un informe el 28 de febrero del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia relativo a las adjeciones al medio natural, que fue favorable. Un informe de 2 de marzo de 2017 de la Dirección Técnica de la Reserva Regional de Caza en Fuentes Carreno sobre la procedencia. Y un informe importante de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, de 6 de marzo de 2017, sobre su conformidad con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Fuentes Carreno, es fuente del cobre montaña palentina, regulado, como sabe, por un decreto del año 98. Tres informes favorables que dieron lugar a la actividad de control. Por lo tanto, estamos hablando, señoría, de una actividad de control absolutamente impecable desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la conservación. Es una desilusión que no haya otra cosa detrás. Mire, esto es Nueva Zelanda, esto es Castilla y León, que se hacen las cosas con rigurosidad. Un control responsable, un control técnicamente fundamentado y en beneficio de la coexistencia pacífica de la fauna salvaje con nuestro imprescindible medio rural. Porque nosotros defendemos, protegemos y tutelamos a nuestra población del medio rural. Y hay que conocer bien la población del medio rural. Por lo tanto, en esa coexistencia es en la que estamos y espero que atienda estas razones y le convenza. Muchas gracias.